Una esperada y buena noticia recibió la Brigada de Bomberos de Río Seco, pues se adjudicó un proyecto de instalación, remodelación y reparación de los baños de sus dependencias. Esta iniciativa es ejecutada por el Rotary Club de Punta Arenas, que fue una de las 24 organizaciones que se adjudicaron recursos del Fondo Concursable de ENAP Impulsa, que desde hace cuatro años se realizan. Desde el Rotary Club señalaron que este tipo de iniciativas va en la línea del servicio a la comunidad de Punta Arenas. Rotary Club Punta Arenas es una organización, un club que está dedicado al servicio a la comunidad. Nosotros, a través de los requerimientos, necesidades que se van dando de la comunidad, los vamos recibiendo y de alguna manera gestionando recursos para poder llegar al servicio. En esta oportunidad vimos la ocasión de concursar a través de la avenida servicio que tiene el club y un grupo de socios. Concursamos. Nosotros tenemos un proyecto que siempre es constante, que es el banco de sillas de ruedas. Junto con el banco de sillas de ruedas se presentan oportunidades para llegar a la comunidad. Y esta es una, no una más, y queremos seguir con la brigada hasta que verla conformada totalmente. Estos baños que vienen ahora, tal vez otro proyecto que viene hoy día una reposición de losas para que el carro con el peso que tiene la tara pueda ingresar al hangar y pueda quedar a resguardo. Tenemos proyectos y posibilidades de hacer cosas. Las ganas están y esperamos estar siempre presente con la comunidad de Punta Arenas y con la comunidad de Magallanes sobre todo. Por su parte, muy felices estaban los integrantes de la brigada de Río Seco, tal cual lo manifestaba su director designado, Pablo Ramos, quien detalla los arreglos a ejecutar. Las dependencias que se reparan son los dos baños de hombres y mujeres, ya que contamos con voluntarios y voluntarias. Y eso va a ser lo que va a mejorarse para poder hacer vida de cuartel y para tener una mejor estadía mientras los voluntarios se encuentran cautos en caso de alguna emergencia que necesite ser atendida. Palabras a las que se sumó Claudio Miranda, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Punta Arenas, quien destacó que esta ayuda viene a apoyar el desarrollo de este incipiente cuartel. Con mucha alegría, porque esta es una unidad que está en formación, está evidentemente creciendo. Ustedes pueden ver ya que hay dos máquinas, que hay un incipiente cuartel en un gimnasio antiguo. Pero claro, hay que mejorar la habitabilidad para que los bomberos permanezcan en este lugar y hagan vida de cuartel y estén más presentes, ojalá cercano a las 24 horas en la protección de este sector de la ciudad. Agradecer, por supuesto, a la gestión del Rotary por este importante apoyo y a ENAP, que es la fuente que nos está surtiendo de estos elementos que vamos a necesitar y que ya en segunda oportunidad nos hemos visto beneficiados como bomberos de Magallanes. La inversión para la mejora de los baños de la Brigada de Río Seco es cercana a los 5 millones de pesos.